Hola, ¿qué tal? Señoras y señores, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Encuentro con Información. Estamos en vivo, como siempre, aquí en la pantalla de Canal 5, comenzando de otra edición de Panorama Informativo. Estos 60 minutos que compartimos juntos de lunes a viernes para contarles lo que está pasando en nuestra localidad y en la provincia de Misiones. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Es un verdadero placer. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Acompáñennos. Mucha información en esta edición. Así que comenzamos con los títulos del día. Escuela de Frontera. Paredes nuevas, rotas. La directora de la institución, Zulma Keller, dio a conocer su preocupación por el mal estado de varios sectores de la escuela que fueron recientemente construidos. Notaron que hay paredes nuevas que ya comenzaron a agrietarse. La empresa constructora mostró su urgencia en hacer entrega de la obra. Compró un auto robado. Caso de estafa. Son varios los hechos que se fueron conociendo con la misma modalidad. Un sujeto de buena fe compró un vehículo y al realizar el control documental se dio cuenta que los mismos estaban adulterados y el automóvil tenía pedido de captura por robo. No están adheridos y piden el servicio. Valdemar Laumann se refirió a la difícil situación económica que atraviesan para poder sostener el servicio de ambulancia. Sobre todo porque muchas de las asistencias que realizan es por pedidos de personas que no están adheridas. Al día de hoy pueden continuar gracias a los voluntarios que actúan en las emergencias. Prevención del dengue. La cepa 4 del dengue avanza por Paraguay y Brasil y complica a zonas fronterizas. En el soberbio, el índice larvario dio muy elevado por lo que refuerzan medidas de prevención. En Monte Carlo se continúan desarrollando los trabajos preventivos. El funcionario Daniel Montero se refirió a este tema. Incidentes en el Consejo de Iguazú. La violencia intentó empañar la sesión del Consejo. El problema se inició cuando seguidores de Fabián de Sá, electo concejal por Cambiemos, escucharon el fallo por el cual el Edil no reunía los requisitos de la Carta Orgánica Municipal para asumir su banca. Necesita un mínimo de 5 años de residencia en la ciudad. El intendente y el presidente del Consejo llamaron a la cordura, respetar la democracia y recurrir a la justicia por cualquier reclamo.